Bien, buenas tardes, siento nada, 13 horas con 43 minutos, vamos a publicar la sesión número 85 de la Comisión de Desarrollo Urbano y Aguas Públicas, para ver si procede la sesión es necesario verificar el coro, por lo que pido a la regidora Susi, señor Presidente, muchas gracias a todos, bien, les entregué una copia del orden del día, si lo tienen a bien, que no lo veamos, simplemente probar el orden, si estén de acuerdo, por favor de manifestar lo mando a los humanos, muchas gracias, y nos vamos al punto número 3, bienvenida, pues solo me resta decirles que gracias porque vamos en la sesión número 85, eso habla muy bien de nuestra comisión, y pues más que nada que estamos, seguimos trabajando por tratar de sacar asuntos. Bien, pues me voy directamente al punto número 4, nos acompaña hoy en esta sesión el arquitecto Alfredo Hernández, que es la definición de nuestro municipio, quien pues amablemente ha venido, vamos a tratar en este punto, el punto número 4, vamos a tratar una solicitud que hemos estado revisando en esta comisión de parte de los ciudadanos Felipe Sánchez Ruiz y Jonathan Velázquez Martín, esto es en relación al fraccionamiento denominado cumbre residencial, que está ubicado en el premio hermano San Antonio, que se localiza en el sur de la avenida Torroso, norte de Mariano Jiménez y al resto de la calle Mayas, que de alguna manera lo revisamos, y no es Mayas, la calle ¿verdad? es la de... La de... La de... La de... Tómala, ¿serio? ¿cuándo le tomaron el nombre? Pues así se aparece en la cartografía. Bueno, no, ¿no? Sí. La calle Mayas... No, la calle Mayas es la que le da la vuelta a las coronas, es una calle que llega así, pero esas calles que llegaban así tenían nombres de huevos indígenas, todas, en algún momento se le cambió el nombre a... Ahí es la que le da la vuelta a las coronas. Ajá, y todas las demás eran coronas, las coronas, las coronas, las coronas, las coronas, ahora es esa, que así llama la de Ortecas. No, es una calle que nace en Colosio, y llega hasta... No, depende de la... Mariano Jiménez, no depende de la... Ah, es que va a tener... Ok, ¿no? Sí. Aquí la de Ortecas... Es decir, aparte del mismo funcionamiento de coronas... ¿Se recuerda? Aquí viene la Colosio, el llamado Mariano Jiménez, eso es la de Ortecas, y aquí aparecen como mayas... Pero es la de Ortecas. Ok, porque la maya se saca de la verdad. Aquí está la de Ortecas. Aquí están las coronas. No, no. No puede ser esa mayor. Ajá. Bien, entonces, bueno, este... En el seguimiento que le hemos dado hasta la solicitud, y la inspección que hicimos nosotros físicamente en el lugar, queríamos que pudiera ser factible la petición de que este fraccionamiento pudiera ser cerrado, pues ya habiendo hecho un diálogo con los interesados y con el arquitecto Alfredo, pues la determinación es que nos juntemos las partes para llegar a un acuerdo. Nada más para entrar en el contexto, la solicitud viene acompañada de una solución de... Si nosotros permitimos que la calle Marcólogo Hernández interrumpa en ese lapso, eh... Si nosotros autorizamos, pues, o llegamos a un acuerdo de que se interrumpa, eh... tendría que haber una solución vial adecuada para... Por favor, el tránsito correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues, si les parece, escuchamos a los interesados, y ya luego nosotros... ¿Se ha va a pasar? ¿Se ha pasado? Sí a usted, a usted por om Martin... ¿Qué? 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 No, no, son cuatro. ¿Cuántos años? ¿Se mató? ¿Se mató? ¿Se mató? ¿Quince mil años? ¿Amar? ¿Una de sí? No sé, acá. ¿Cheri? ¿Qué sabe? Sí, ¿no? ¿La más calle? 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 No, acá te llevo. ¿En mi presente? ¿Ahora sí llena? ¿Dónde vamos? Sí, llena. ¿Qué? Sí, llena. ¿Lith been calificio? No me voy a defender. Poder Gracias. 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 y daremos también un desarrollo el desarrollo también bien planificado y hacer otro buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias es dejar un poco esencial en esta zona porque realmente ha dado bastante tiempo porque es la media curosa es la parte superior ya nos vamos a conchegamientos nos dicen que ahí están tres fotos residenciales y que vamos con darles a continuar para dejarles a completos residenciales en una zona especial como la curosa y finalmente lo vemos uno de los puntos es la programación para todos y eso nos permitirá nosotros dejar una buena planificación que le daría también mayor impulso a los valores a los que se van a encontrar las preocupaciones esenciales una es el agua esa zona tiene problemas en cada temporal de agua cada vez es más más complicado la agua que baja todos esos precios son muy grandes que se enfocan algunos a Colosio y otros en unas calles que bajan acá por todas estas saldivas es una preocupación y otra la caña que queda entre la huerta que está abajo donde se interrumpe y el desarrollo de ustedes hay que una cuadrita dos cuadritas digamos ¿cuál sería el proyecto real para deshogar esa cuadrita y futuros desarrollos que sean de ese lado? o sea entendiendo que lo que ustedes van a generar va a ser una de ser arquitectos una mega manzana ¿cuál sería la propuesta de ustedes para no cercenar esas cuadritas es un problema se tiene que ver en la cuestión pero yo creo que toda la parte de la es la variedad plurial vamos a ir a analizar tanto porque normalmente se pregúe que vamos a analizar nosotros si vamos a ver otros dos saldores aquí en la ciudad es una de Sansegracia y uno un complejo industrial entre ellos estamos analizando la parte de los saldores pluriales un problema que hubo aquí en el ciudad fue el que hicieron uno de los caracteres de Andes que fue que se acaracitó sobre igual no se analizó la parte del agua plurial toda agua plurial de la primera desinvoca hacia donde la parte de este año y eso es el punto que analizamos en el momento de lanzarlo y lo comenté también al diálogo que prácticamente lo consultamos para la edad técnica y la edad para los reaccionamientos y ese punto que analizamos al momento de verlo pues ahora sí que lo queremos también para no comentar los nuestros reyes que queremos ser una buena planificación y que eso es un desarrollo si ustedes nos apoyan vamos a hacerlo también y vamos a hacerlo también nosotros pero también vamos a apoyar de su parte si nos van a pensar ahorita nos vamos a hacer un desarrollo y de los dos de los dos no nos puedo tocar normalmente el diálogo al cual estén de todas las dos partes en algunos puntos y queremos hacerlo de esa manera pero en este punto principalmente si no lo hacemos de esa manera es decir no calculamos y analizamos lo que están haciendo los anteriores alrededor a nosotros entonces vamos a tener un punto de ese punto de ese punto pero no hay una solución ahorita concreta la estamos analizando nuevamente y podemos hacer la propuesta en el caso de la calle Montezumo pues no se de acuerdo al proyecto que están presentando no se interrumpe la calle Montezumo no se va a llegar a la calle Montezumo y en el caso de la ronda Hernández que es la que quedaría interrumpida que más adelante por el fraccionamiento de la calle también está cerrada y el fraccionamiento de San Antonio se llama aquí que se generaran otras realidades también aparte de la Partolo y de la Montezuma esto está marcado con amarillo era lo que me mencionaba que se pudiera habilitar yo le mencionaba allá a Jaime que la manera de Jiménez tiene una parte en concreto y lo que pega el terreno yo sabía que habilitar hasta eso pudiera ser lo que era la barca si nos paramos ¿qué lleva eso? si nos paramos ¿qué lleva eso? exactamente entonces tierra en general se van a continuar con eso nosotros nos ofrecemos a arreglar esa parte de la calle y continuarlas a la cima una de las preguntas sería eso esto es lo que a ustedes les corresponde pero para poder habilitar hay que checar todo este recorrido para el tránsito y era lo que en algún momento hablaba que la propuesta es que ustedes también metan mano ahí para darle esa continuidad y bueno queríamos llegar a esta vecina que ahorita es por la tierra ¿verdad? si entonces está como calle mallas pero lo que no es mallas es la combinación de la calle de las dos de las dos solamente que el dinero que da de las donas hacia el conas y lo que le decía aquí al arquitecto Gustavo que de todos modos esta calle ya corta encantada estamos hablando de una cuadra más de que se va a subir ¿cierto? se va a subir esa calle y por lo mejor no subirla antes y nosotros es que ofrecemos desamplar esa parte de la calle pues que está incompleta ¿viene más o menos lo que hemos platicado del circuito este o del funcionamiento? si incluso si te digan la pregunta que nos haces en cuestión de de agua y de agua si más fuerte te voy a poner al momento ¿sí? van hacia este lado que es el extremo bastante es como una loquita que no afecta la agua y la otra es casi lateral al tribo donde está acá que son estas dos es agua natural aquí es el agua y aquí realmente pues ese problema afortunadamente no lo tendríamos nosotros en la oportunidad no lo solucionamos porque luego es que el agua al resultar esas puertas es donde se va juntando con otra y nos desemboca va un río nosotros estamos estamos dispuestos a apoyar si ¿se va a requer una solución o que se va a haber todo el tema naturalmente que no se ha hecho un estudio en el cual pueda apoyar también es decir que no se puede ver en esta parte y podemos complementar porque de igual manera se puede ver o para ver que el francisco no diga que no se ha hecho y eso ya será parte del entendimiento para que ustedes es decir bien eso si tienen esa y el el sanjón que hay que se ha intentado de hecho en el verano que las lluvias atacan de manera adversaria este digamos la posibilidad de que se cierran las bocas y tormenta recuerda mas no se ha concretado el peligro sin embargo si se tiene contemplado lo mencionaba yo ayer lo que no queremos es generar más carga pero efectivamente es un poco más alto esa parte es un poco más alto entonces este como ayuntamiento pues nos preocupa como municipio nos preocupa no generar más problemas a la zona y este pues sería como conjuntar ¿no? la salida ya está tus correos ya están ahí la solución que nosotros proponemos es un poco esa tormenta que en su momento se práctico que se tiene que hacer antes de esta temporada y pues efectivamente como tú lo dices eso nos toca mejor aquí es como resolver en el caso de ustedes para no complicar más la zona con nosotros preparados porque si no tenemos proteínas en el caso que estoy preparado para que si salga no nos van a hacer la hora sentir no nos puede ser de nada así lo que tenemos es un 10% 10% que nos puede reducir la parte de los árboles donde nos encontramos si en excepción es un punto pero para esto sería el básico no nos dejamos la solución esta vez la solución sería sacar ese árbol por abajo el colosio o sea sería un formador de cortamiento lo suficientemente grande para que ahí caiga y se vaya por abajo para los que no van a tardar mucho en que esa hora va a estar al colosio se la va a llevar porque la catástrofe es el que va que va a tener la catástrofe yo decía que bueno en el punto en el punto de que van las aguas no veo yo que afecte el terreno que estamos hablando pero si algo hay que apostar por parte de nosotros principalmente porque estamos para la protección no para todos los que no van a tardar aquí el problema es este si tú tienes una manzana aquí y viene el agua bajando de acá y aquí ustedes se van a proteger y luego aquí llega van a buscar una salida pero en esas puertas que da acumulado a dos las calles y baja con mayor presión hacia abajo lo mismo la parte de todos es que lo hacen que lo hace y ahí es no sé si pasa la bola bajo el pote o la otra y el pote de abajo si si la transforma se puede trabajar si se puede trabajar se tiene que hacer un servicio a futuro en viviendas en viviendas por el trunco de la puerta como la hacienda si se hace con eso es yo en particular afectación por el viviente tiene el terreno están las alteradas pero se puede hacer una observación más minuciosa para detectar ese punto si no le digo usted se protege y se va a quedar en el programa la Marina Jiménez y lo que va a hacer usted dice es que nosotros no le veo que nos afecta mucho el nombre no, claro hay que verlo no, la decisión es que Mariano Jiménez haya afectación dentro de la producción y ahí podemos ver las aguas desde la parte donde se pone el corto y Mariano Jiménez también como no hicieron nada tú también o no se solicitó en su momento en ese traccionamiento no se solicitó tampoco porque hiciera algo esa persona que realizó en la que organizó un trancito permitido en el que realizó la parte de una cosa del problema porque simplemente hay caídos en el otro de la mente entonces la afectación más minco nosotros porque la afectación plurial la va a recibir la parte de la parte de la función que no se solicitó que no se solicitó porque no se solicitó el traccionamiento no hizo nada también pero no se solicitó porque no se solicitó de hecho toda esa zona la que mencionabas hace rato de cerrar hasta la mesa el agua agarra nosotros caos y eso es la realidad que pasa entre el medio ambiente y el medio ambiente todo el agua baja hacia arriba y agarra ese caos y si hay muchos problemas un análisis de Francisco Saliba para que ayude a reducir también la afectación que vamos a hacer porque de nada no es una calle una calle por lo mayor y me dice cuando realmente vamos a tomar cierta captación de agua para la pongo desde el zona de ahí para dejar pequeñas cosas y también ustedes tienen los proyectos que es el que nos va a ver que es el que yo que estoy viendo más de por eso yo lo estoy viendo de esta manera estoy diciendo vamos a hacer las calles vamos a hacer las calles pero en que vamos a terminar es decir en este programa que tiene la ciudad hay en todo mundo necesitas necesitan necesitas autoridades y eso no es solicitado necesitas un dictamen es decir cuando estamos necesitas venir hablar de Ecuador y así ya no es nueva la reacción y eso, vamos a hacer una parte del proyecto pero si lo hacemos en esa área, es decir, dejarlo porque si no, también nos va a estar en esa parte del proyecto y ya que todo esté consolidado como en tu casa de atención las calles van a ser canales este año ya se sintieron algunos problemas porque cambiaron en tu casa de ventana hacia otro lado a toda la gente entonces es un reino sobre todo los bajos son los que tienen consecuencias yo pienso que la cosa se llega más en la parte técnica con lo que se manejó por mi parte ya no le va a venir un problema siempre y cuando se tomen las medidas que se tengan que tomar para perder problemas porque la otra sería que no se haga nada hay otra opción yo nada más no cerrar una calle yo nada más en haría algo que era lo que se había platicado no se me llegaba en dónde plasmar o cómo plasmar jurídicamente y con papelito las obligaciones que ustedes harían porque digo aquí no es un tema de desconfianza o de otra situación aquí es un tema jurídico es un tema de que nosotros como autoridad tenemos la obligación de dejar las cosas claras nosotros nos vamos y nos vamos a ir al otro entonces ¿cómo en el proceso de realización de este fraccionamiento se cumplen esas obras complementarias que garanticen tanto las precipitaciones pluriales o por la realidad del funcionamiento? si ustedes requeran claro que tienen la disposición para saber cómo ponerlo en papelito si hablábamos de un punto en proceso que es donde cada dependencia no hace la reducción de los que le corresponde entonces pues obviamente ahí pues va a ser el momento en el que si cumplen con lo requerido continúa la circunstancia creo que el proyecto definitivo que el proyecto de interventa de obras públicas tenemos que presentarlo tenemos que identificar las posibilidades creo que ahí va a tener todo aquí finalmente pues la solicitud es que se permita interrumpir el pulso de la calle para poder hacer un corto y que quede una sola una sola que no por la intención que incluso aquí ya es mínima y que no afecta para nada una circulación que puede tener mayor fridez y tenemos realidades importantes no en Jiménez pero en el próximo y él tiene un tránsito hay dos habilidades muy importantes pero sería el proyecto ejecutivo que deberían presentar esas soluciones para que ya se aprueba el proyecto ejecutivo con esas soluciones ya es correspondiente de las diferentes áreas del gobierno de la de su público municipal no es con solución incluso estamos aquí con toda la voluntad del mundo pero estas soluciones tienen que darse las áreas correspondientes y lo que necesitan es el visto bueno de nosotros se da siempre y cuando se ajuste a lo que técnicamente en su momento todas las áreas de la administración pública les vayan a requerir y no le habría ningún problema en eso tienen que cumplir con lo que establece la ley y tienen que tomarse las medidas precautorias para que no se tienen problemas a futuro la comisión para eso no tendríamos ni siquiera las facultades para decirle sí o no nuestro trabajo en su momento sería la recepción o incluso si nuestro próximo trabajo sería ver que hay proyecto ejecutivo con los compromisos necesarios que ha hecho falta en esta asimilistración a las comisiones o trabajos de regidores se invita a decir claro pasaron esta información las cosas y también bueno el trabajo tiene que ser deseado de alguna manera dar el visto bueno a los proyectos que se están presentando y esa es la idea que tenemos ver el proyecto y ya una vez que se cumpla con todo eso entonces subirlo la mayoría de las veces se actúa de buena fe por parte de las comisiones del ayuntamiento y pues gracias señor no nada más agreguntar un poco la primera la subimos este punto fuimos directamente al campo a ver y pues tanto su servidora como los compañeros lo vimos ya nada más había habría algo que lo de las tapas lo de esto pero si hay toda exposición por parte de los instructores por parte de ustedes apoyar a la eficiencia sensible para con las bases que quiere adelantir de los instructores de los instructores de los instructores de los instructores así lo dan que se lleve después a cabo conforme la curvatura de la nación o las diferentes áreas que se lleve Gracias. 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 desde la calle de la biblioteca, más o menos, hasta las tetas, en doble sentido, para que puedan funcionar ese par de años, o sea, una calle de durada, que es colinas y apropiatorias, o sea, una calle de durada, que no se haya introducido una, que no se haya introducido por dos, no hace tanto. ¿Pero tú no vienes desde López Mateos? ¿Pero tú no vienes desde López Mateos? ¿Tú no hay tráfico de vehículo y no se concentra en tu Henry, esos son? ¿Esa es la única que se nos sigue dando la estrella? El problema ha estado en que no hay un plan maestro de desarrollo urbano, ¿cómo se ha aplicado y qué hay? porque hay problemas que no se usan a menos que se van sintiendo cuando se empieza a aplicar cuando se empieza a saturar la gente ya es cuando van saliendo los problemas cuando ya no puedes hacer nada entonces se falta de la visión o falta de respeto del plan de transición no se ha respetado por lo que sea o impulsado por lo que sea o lo que decido a los perfiles de que sea el asunto es que no se han respetado los planes del Estado con una línea si tienen que saber qué es lo que vamos a hacer en el próximo 10 años y que se respete y que se respete ¿sacamos un acuerdo de ayuntamiento más o menos perdón, acuerdo de comisión acuerdo de comisión más o menos no se ha sentido ¿no? se aprueba ¿ya se aprueba o esperamos el proyecto? no, no es que mejor la comisión para que lo tenga planeación sería se aprueba el proyecto ejecutivo del fraccionamiento cumbre de no sé qué madres con la interrupción de la calle Bartolo Hernández y siempre ¿cuál es el proyecto? ¿cuál es el proyecto? no no visto bueno al inicio del proyecto ¿por qué el proyecto? si el proyecto incluye esa interrupción si no, no lo tendría pero nomás señalamos eso ¿no? exacto o sea el proyecto la interrupción de la propuesta la elaboración del proyecto de cumple la interrupción de la calle Bartolo Hernández esa es la propuesta de que ni siquiera eso no continúa eso es no continúa pero esto como lo mencionaban o sea ¿por qué ya estos procedes tú? o sea nosotros autorizamos que no se puede a lo mejor si sería ahorita que lo verdad Jesús si se hiciera bueno así siempre y cuando se cumplan en el proyecto ejecutivo las soluciones a las aguas pluviales y las realidades ¿por qué? porque con eso es el argumento nuestro compromiso ¿ya no te has dado como si no hay que no hay que no hay que no hay que no hay ninguna calle sin ninguna la sola de esa parte entonces también hay una vez que me te pusieron aquí ¿por qué? ¿no? 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 bueno pues entonces ya te hará como dejarlo lo voy a pasar mientras al siguiente punto eso se va ¿no? 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 un oficio permite el oficio de la ciudadana Rosa Berta Estrada Franco donde acepta preguntar un predio de su propiedad con una superficie de 1552.92 metros cuadrados este está ubicado en la avenida González Carlicerito y también en esta ciudad por otro predio de una superficie de 1865.411 metros cuadrados el cual se dispone de un predio ubicado en la calle Archibuque y de la Duquesa sin números de relacionamiento de esta localidad con una superficie total que real de 2788.18 metros cuadrados según el tratamiento topográfico que realizó el ingeniero Carlos Ramírez y que es propiedad del municipio en virtud de la afectación que se realizó por parte de la chile de este municipio en la administración 2012-2015 con la construcción del circuito interior de sanidad Juan Pablo II y que está reconocida en un acuerdo que se menciona en el punto que ustedes tienen en su orden ya habíamos dado el visto bueno ya habíamos dado el visto bueno volvemos a la rique no ya tenemos el de los avalúos bueno el antecedente como como es desconocimiento se buscan los terrenos para las personas que fueron en el trato del circuito en la primera época que hubo donde se grabó la reunión se sentó a la gente la gente reclamó se consideró y dijo que los hay señales lo han probado palabras textuales con es el conocimiento que tenemos nosotros que tenemos ya que se han transformado todos entonces fueron pasando después de esa reunión les dije que llegaron de uno por uno y fueron pasando de uno por uno y este caso específico lo traerles y les dice la paz entonces llegó y me dijo que haya robado que iba a caminar y se dio cuenta pues hablaba de este cliente le digo a ver esta es la misma de que un cliente así primero que le hice le dio su patria y entrar hasta descantar y llorar entonces le está mandando a juego sin 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 entonces ya se dio el proceso de que ya este este terreno así 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 hubo yo creo que unas cinco o seis veces que estuvieron viendo terrenos total no dábamos con no querían ninguno querían carros pues por la doble de un hijo por la calicera y todo por la caranda o era imposible se ofreció el esto que se está cumpliendo pero por la condición de que nos dejara su terreno completo y la vamos a ir allá por dos metros es decir menos por metro me acuerdo que se platicó en la misma ocasión posteriormente viene nuestro hermano pero hermano y me dice no sabes que mi hermano te quiero arreglar y este da en el momento empezamos a hacer todo el procedimiento y viene la hermana y dice que la está movando que no que ya no quedó así o no sé qué entonces hablo con ella y digo a ver la mejor te lo que te digo ya es que el no lo que ya lo que ya no van a tener un regal y bueno ahí se se volvió un programa policial posteriormente viene fase pero tampoco sabía esta negociación ya a partir de donde va a ser laboral no sé cuántico me dedico pero yo necesito que haga parte del escrito que tú eres la responsable ya está con duración el escrito ese mismo paso este es el terreno la negociación era tal vez por lo de ella yo lo veo bien déjame ver con mi tienda platica con Humberto y fue un mar de lágrimas llorar y llorar el ayuntamiento lo había fregado entonces me habla pasa y me dice oye, pues estamos ya sabes qué si no quieres hablar con UCFM el punto ahí porque las instancias te demanden y que hagas un procedimiento no pasa que no entiende y no pasa otra vez ya lo sabes la costa si está esta opción es lo único que puede el ayuntamiento a lo que ella quiere entonces ella dice no sabes qué dejar en sus dos brazos y nada más preguntarle lo que le da a la casa también hacer una suscripción en el tablero de arriba que está en no más de real y bueno ese fue el acuerdo se va a quedar con unos chambulitos que le quedaron y me van a estar pasando porque se la metió nada más que se la metió que quedan con los chambulitos que hay un hijo con un ladrillo que son unos de carnicerito no? si, si ya está labrado yo voy a poner un ladrillo de balancro este hay un ladrillo hay un ladrillo porque el otro cuadrillo el otro cuadrillo el otro cuadrillo el otro cuadrillo del otro lado lo acaban de cherepear si es esa esto no está enamorado dice 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 ¿cómo se llama? dice ¿qué? chilo chilo barba dice que es de él que se lo tenemos que escribir para el libro o sea ¿y chilo barba? ¿cilo barba? ¿cilo barba? ¿cilo barba? no, barba ¿cilo barba? ah, ¿dónde? no, de las dominas barba ¿la afectación? barba cerrado ¿la afectación puede ser que pasó mil 500 y 32 millones ¿la afectación por el circuito son mil 500 y 32 millones si se le va a dar un flote mil 500 y 66 millones si porque varía el costo ¿cuántos? ¿cuántos avalúos? ¿cuántos avalúos? el avalúos es lo prácticamente lo mismo ¿el lo más del real? el real es así y la diferencia con respecto a lo que habíamos analizado en la comisión es que la vez pasada le estábamos preguntando todo bajaron los dos los que hay un litros que lleva afuera y la afectación el corona ya nada más y la afectación es el tránsito y nos quedamos a quedar nosotros con las dos covachitas ahí por lo tanto y vamos a hacer nosotros la madera de alias y luego o sea por lo tanto allá nos va a restar todavía del el lote que está en lo más nos van a quedar mil poco menos de 10 metros sí poco menos sí para que uno no está así ella sí está consciente que va a ser afectada va a tener que ser los laterales bueno yo se lo aclaré a ver ya si no tiene la febrera mira yo si lo puedo poner por escrito mejor porque no no pero es importante que lo sepa de sí porque vamos vamos a ver el dictamen donde se pongan las laterales ya si no te lo quieres filmar pues ya se pongan las laterales ese es su momento cuando desarrolla va a ser el que se atrasal si va a ser consciente de eso es un problema digo claro no pero yo quiero que lo pongan porque si me pasó con algo nuevo pónselo porque sea una cosa obvia y ya si no te quieren firmar nuestro nuevo negocio es que de hecho me pasó con Chilo Chilo va a estar en el que no va a ser la fecha y ¿qué va a ser el caso? pues es que la que está va a frontear a su a ver ¿qué va a ser la que va a ser ahí si es que ahí está exactamente los 14 mil metros somos de la avenida ella no tiene que ver con la cara ese es una obra que ahí va a ser el otro es el primo en su momento va a tener que poner en la calle en la calle en la calle pero no va a ser porque ya se toma el apoyo pero está dentro del terreno y la pintaron ya no tiene para dar entonces no hay diferencia de esto si tienes interés entre los dos lados y en su momento tú vas a hacer el coagulador en la calle lateral así si te van a afectar los que son seis mil años no sé cuándo salió el carajo no me refiero del lado de los materiales son como seis metros entonces esos triagulitos van a recortar en una buena propuesta de los ceros de infiel y no sé cuántos de estos robados bueno se sabe así le ponemos teniendo la obligación de hacer la tabla de la puerta 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 no pero de la puerta no lo necesitarías porque uno no 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 porque también es un momento no si ya no bueno bueno ya vamos a calcular eso ahí ¿cuáles están los de los de la curva que ya los expandieron o sea ahí no por la negociación ellos dicen que yo negocié otra vez es el mismo problema que tenemos con las áreas a ver si yo quiero hacer un desarrollo si yo quiero subdivisiones en planeación tienes que obligar a hacer eso es el mismo problema es el mismo problema el problema tú lo generaste y ahora no más porque no te están dando el visto bueno no sé quién ya tienes la condición que lo dé son cosas técnicas que las áreas de planeación de construcción de las que tenga que ser de bien que sea que se cumpla no me han enseñado la bolita nosotros bueno entonces lo probamos de esta manera condicionado 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 y que así se ha hecho por todas quien está a favor Fernando levantando su mano muchas gracias entonces 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 el punto número 6 vamos a escriturar hasta que no pique a los de la bienvenida ese es su rol cuando tú compras un precio que te viene que llegar con la posesión libre pues aquí hay otro colegio cuando lo puedes bueno entonces me voy a ir al punto número 6 esta es una solicitud del señor Francisco Carrillo por dueños se acuerdan que nosotros autorizamos el funcionamiento de las gerencias de el cabal con modificación y su rol bueno pues sucede que está ¿culpa de quién? entonces ahí les va resulta que los metros que nosotros autorizamos de realidades y de área de sesión no en lo real es un levantamiento entonces hay una modificación en los metros aquí yo veo un problema el Ministerio que tiene un proyecto más no está autorizado o sea el Ministerio como que se aceptó sin aquí no lesionamos autorizado entonces ellos nos están solicitando que quede sin efecto el acuerdo que emitimos en el 2015 2018 con el número 732 y que se modifique los metros entonces bueno así viene su permisión yo lo que propongo es que se elimine y hasta que no se autorice la inflación entonces que vuelva a resolver lo que tú propones es dar el resaso ¿sí? el acuerdo y que vaya por el camino respondiendo entonces yo vine diciendo entonces ¿por qué me llegó a mí? ¿por qué? ¿cómo llevó? ¿eh? no sé entonces es que no sé si ustedes están en el momento de acuerdo o sea dejamos un efecto de acuerdo que es un lápiz y el resto que luego se leen no resaso ¿es por qué? ¿no saben? a ver este asunto lo están en realidad tomando por no hacer las cosas bien porque ya si lo quieras hablar un hermano le hizo una cosa sobre este otro le hizo que vos me quiso no pero de que esto es una cosa que me decían ¿no? es una cosa que me decían no 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 el resultado es que quien le dice que era la cosa no 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 si no 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 Así es, ¿te parece bien? Sí, así Bota A favor En el pelote El punto número 7 Nuevamente el punto número 3 Es un asunto similar al de El punto 5, así es Donde pues Cuenta con un acuerdo Donde se reconoce la afectación Que es el mismo número de acuerdos, ¿verdad? Donde se reconoce la afectación Del predio de igual manera Por el circuito interior de Santiago Bocómez En este municipio Y aquí este Se quiere preguntar lo siguiente Son 2.642.39 metros cuadrados De la Señora María Del Carmen Muñoz González Viuda de Ortiz Este predio Está ubicado en la zona denominada como La Gloria Ya mencioné Donde se reconoce la afectación Y Dice Adelanio Con una superficie El primero De 390.208 metros cuadrados Y el segundo 228.811 metros cuadrados Dando un total de 1.219.719 metros cuadrados Se han extraído De la escritura pública Número 10.196 Guardanotaría Número 1 De esta municipalidad Así mismo Quedando una superficie de 1.818 metros cuadrados De la misma superficie Que será tomada en cuenta De futuras organizaciones No No Entonces Si Se hizo En el Centro de Abril 2007 632 Así es El Centro de Nuevo de la Señora Con motivo De la construcción De la Secretaría de Centrary El Centro de Pablo II en el municipio, a Gloria. La aplicación se reconoce mediante el acuerdo en el 1.855-1215 por 2 terrenos de propiedad del municipio y del plan a la de daños, a propiedad de cohesión por una superficie del primero de 990.208 metros cuadrados y el segundo por 218.208 metros cuadrados. Dar un total de 1.219.019 metros cuadrados los cuales se estrenan en la escritura de 10.046 por el licenciado Juan Pablo Hernández por el punto número 1 de esta municipalidad. Asimismo, queda pendiente una superficie del 1.423.38 metros cuadrados misma superficie que se tomará en cuenta a futuras organizaciones. Entonces, ¿qué está cambiando el acuerdo? Que se queda sin efecto. Se queda sin efecto y se hace la pregunta de los dos. La anterior resolución, la anterior pregunta queda sin efecto y se hace el efecto. Pero cambia de lugar. No. Cambia la base de la superficie. Sí, ya no entendí. O sea, no, no. Ella tomó una superficie menor a la que se había utilizado anteriormente y se le da a la otra para futuras urbanizaciones. Sí, eso es. Sí, eso es. La idea es que la empresa que les hizo el proyecto la persona que buscara lo debería lo que les hizo el dominado. Sí. Porque el mismo el colocado ¿qué pasó con él? No ha pasado. No ha pasado. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Aquí están los predios. Por respeto a Marisha. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y eso estamos a la orden. A la orden. Bien, esta es una solicitud por parte del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández donde nos hace el conocimiento de la Comisión de Comunidad. El ingeniero Isaac Martínez Patiño propietario del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos en Tapón en el mercado de esta ciudad solicita la cancelación de la pre-venta de los antes del dicho desarrollo. ¿Se acuerdan que hace unos... ¿qué, cuatro meses? Sí. ¿O más? ¿O más? ¿O más? El solicitaron a pre-venta. Ajá. Ellos se presentan ante la apertura de prevención y le exponen al arquitecto Alfredo pues que no ha habido pre-venta. Entonces, pues eso nos está... a ellos afectándolo porque... ¿Por qué? Pues por los derechos que tienen que pagar tu batería y no ha habido ese tipo. Entonces, como no hay pre-venta, pues no más están... me entiendo el dinero cuando no está saliendo y nos están solicitando que... ¿Cuál? ¿Se acuerda sin... 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 Sin el ferro. Sí, que este... ¿O van a avanzar por la tierra? Sí. Ellos dicen que solicita la cancelación de la tarjeta. Lo que hizo Alfredo es... Buscó donde pudiera... de acuerdo al código proceder... a fundamentarla. Entonces, aquí me lo presenta. Es una... ¿Uy? ¿Una suspensión de... Sí. ¿Una desahogada? Dice el artículo 267... Dice... En caso de contar competencia de la tarjeta, el organizador no podrá solicitar su suspensión. Dice aquí. Pero hay algo. Las obras de la tarjeta deberán concluirse en el plazo que se fije en su licencia. No... Se debe dar aviso... En cuyo caso, se debe dar aviso de suspensión a la tendencia municipal competente quien decide el plazo máximo de suspensión en atención a las manifestaciones que justifiquen la suspensión sin que pueda exceder del mismo plazo colgado en la autorización. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es que se va a hacer una suspensión de la otra, sobre su organización. Ajá. Y con eso se suspende la venda. La venda también. Entonces yo creo que no sería... No es carcelar esa obra de la fuerza. Es que se va a hacer carcelar la obra de la suspensión. Ajá. Y junto a cual ellos se carcelar la obra. Ya se suspende la venda. Se prevende. Entonces, tendría que ir en torno a esa... No, es una suspensión de obra de... Y si hay que presentarlo, no. Yo creo que está... Yo creo que está presentando. Yo creo que sería así. Se suspende las obras de organización. Y por ende, se suspende también la autorización de la preventa. Sí, porque la solicitud dice... Solicito la cancelación de la preventa. Pero tiene que ir acompañado a eso. ¿Qué es lo que justifica el artículo? Yo creo que sí. Bien. Así una gracias. La segunda forma que suspende los efectos que están generando. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. ¿Están de acuerdo en que... Autoricemos la suspensión? Sí. Bueno. Voy a tener una de las obras para que se suspenda. Muy bien, pues... De mi parte, es obvio. Siendo las 14 horas con 47 minutos, vamos por terminar esta sesión por 85. Gracias. 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 Gracias.